Ítem, camiseta verde, camiseta verde, condiciones de calidad, condiciones de calidad. La Bolsa Mercantil de Colombia es una entidad privada en donde se puede comprar y vender bienes y servicios. Por ejemplo, si usted tiene una empresa de camisetas, podría vender dotaciones a entidades públicas a través de una subasta inversa, es decir, en la que los vendedores pujan con buen precio para ganarse al comprador. En la rueda de negocios normalmente lo que uno hace como comisionista comprador es poner posturas de compra por un bien, un servicio que necesita una entidad. Según el presidente de la Bolsa, Rafael Mejía, el mecanismo que ofrece esta entidad reduce el riesgo de corrupción, pues el comprador no conoce a los múltiples oferentes y las negociaciones las hacen comisionistas vigilados por la superintendencia financiera. Esta es una particularidad, es una operación que se va a salir a comprar por unas cantidades fijas, 377.600 unidades de camiseta y aquí lo que se va a buscar es obtenerlas a un buen precio. Nosotros podemos darle una capacidad a estos productores que vengan y compren a través de bolsa directamente fertilizantes que estarían en una demanda agregada o en una oferta agregada y por este método podrían acceder a mejores precios al estar negociando directamente con las casas de fertilizantes. Ahora bien, en la inclusión, a la punta de venta tendrían que asociarse para tener unos volúmenes interesantes y que el mercado los pueda absorber. De acuerdo con el presidente de la Bolsa, aún hay mucho desconocimiento sobre los mecanismos que ofrece la entidad y sus beneficios, aunque todavía está en capacidad de gestionar todas las compras públicas del país.